Tenemos un ambiente y una circunstancia social que nos obligaría a reflexionar a todos. Estamos hablando de un acto de violencia brutal, ni todas las medidas que pueda disponer el gobierno en cualquier nivel son suficientes cuando hay la determinación de cometer un acto tan atroz. Por eso creo que hay que agotar la investigación, ayudar a la familia y dar con los responsables y por supuesto reflexionar como sociedad, porque me parece que sería una conclusión equivocada simplemente pensar que este es un problema de actuación de la autoridad, este es un problema que evidencia una descomposición social brutal, brutal, y creo que es necesario hacer también un ejercicio de reflexión en ese sentido. ¿No tiene nada que ver con que alguien del gobierno de seguridad no hizo bien su trabajo? Por supuesto que no. ¿A pesar de que tenía esta protección vigente? La presencia y el acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan fue permanente a partir de que se emitió la orden de protección. La orden de protección estaba judicializada, estuvimos por supuesto en los últimos días informando sobre esta circunstancia e insisto, la orden de protección está emitida contra una persona en específico que está detenida, pero que hasta el momento no se tiene la certeza de su participación en los hechos. Hasta que no se agote la investigación y hasta que no se llegue a una conclusión, me parece que hay que manejar la información con cuidado. Gracias. ¿Pero si no ha sido activo de no llegar ni a matar? Bueno, ya contesté el punto. ¿Y una visión y una orden a la autoridad? Es que vuelvo a lo mismo, estamos hablando de un acto brutal que se va a investigar y que vamos a sancionar a los responsables. Por supuesto estamos en toda la disposición, ayer nos reunimos con autoridades federales en la materia, de revisar y aclarar cualquier tema que tenga que ver con los protocolos de actuación, pero insisto, pues las medidas que se habían tomado son las que establece también la ley y los protocolos y por supuesto no podemos minimizar los hechos, los condenamos y vamos a actuar con toda firmeza para encontrar los responsables. Gracias. 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 Gracias.